vamos a ir metiéndole al blog y pasamos así rapidito antes de acabar el programa ustedes saben que ayer hablamos de la situación de una entrevista que le diera el maestro Cristian Casablanca a Luis Nícorporán donde él dijo que era amigo de Santiago que se podía que se tenía que quitar su riñón por él lo hacía Santiago lo invitó públicamente a un debate a lo foque él fue se fueron al debate y Cristian se dijeron algunas cositas como que se sacaron trapitos al sol y Cristian se paró de la entrevista escuchemos cómo pasó esta situación yo no hago llevar a una novia y ponerla en la habitación al lado de la otra señores Cristian Casablanca dice al final de su participación porque se paró y se fue que él no hace de llevar a una novia y ponerla al lado de la otra Cristian al parecer se fue a lo personal qué opinión te merece eso mi queridísimo Matayuvia se veía venir se veía venir cuando yo vi a Cristian Casablanca aquí con los ojos aguados al frente donde lo iré yo vi un hombre herido yo vi un hombre lastimado yo yo vi como que es impotencia de sentir que está bien yo sé que tú eres malo pero como él decía tú eres malo con todo el mundo pero no conmigo y yo decía aquí señores usted tiene que saber que el que es malo es malo como sea con el con fulano está bien hoy se burlan de la desgracia de otro junto pero mañana cuando se toque la desgracia de ti él se va a burlar de tu desgracia con otra gente entienda realmente a quien usted puede llamar amigo en esta vida entiende esa vaina Casablanca no entendió eso y él pensaba como que siempre iba a estar ahí siempre lo iba a tener ahí hoy que le tocó a él coge el guamazo de Santiago él agarró y tuvo que sacar lo que tenía que es algo que hemos hablado yo y Amelia aquí cuando uno está en el momento eufórico uno te da con lo que tiene y lo que él tenía era eso él habló de poner una novia en la habitación de al lado de la otra me imagino que él está hablando de su mujer de su casa y hay cosas en internet y hay rumores que sabemos por donde va la vaina lo voy a dejar de ahí Ana Carolina lo primero es que maestro usted no debió de ir a esa entrevista después que usted lloró dijo todo lo que dijo en la entrevista con Luigny usted ahí mismo la cagó no debió de ir debió de mantener su respeto usted es un hombre respetado un hombre de palabras no debió lo segundo es lo que le dijo Santiago es a lo que se está viendo de que esa chica está con ese artista algo público y lo malo que usted hizo sin defender a nadie es a base a mi posición yo puedo estar matándome con quien sea enemigo y yo nunca voy a sacar cosas personales que yo sé entonces él violó código no debió de decir lo que le dijo a Santiago entonces estoy en desacuerdo maestro lo quiero y lo adoro pero ahí no estamos de acuerdo no debió de decir eso porque usted está exponiendo a una familia una familia con hijo una familia trabajadora no se sabe lo que pasó en ese hogar después de esas declaraciones que usted dio entonces vamos a ver si Chari tiene inteligencia emocional y no le hace caso a ese comentario a Mayla Alcántara maldita vaina aquello viene hoy mira tú sabes que de todo esto lo único que lamento es que Chari sea la perjudicada de esto porque aquí hay una sola víctima y es Chari porque por los comentarios de las redes sociales ella como mujer debe sentirse mal debe sentirse herida sobre de que ellos se fueron se fueron los dos a lo personal porque primero Santiago lo humilló diciendo que a él no lo votaban como lo votó la mujer de Cristian le está latimando su ego públicamente si tú me latimas mi ego públicamente prepárate que te voy a dar con lo que yo tengo no estoy apoyando lo que el maestro le dijo públicamente vuelvo y digo que lo único que lamento es que de ellos dos se pueden matar ahora mismo y lo único que realmente yo lamento es que aquí la perjudicada ha sido Chari que no debería porque Cristian por herirlo también a Santiago porque Santiago le hirió su sentimiento con lo que le dijo él quería darle duro pero en ese momento no pensó en Chari no pensó quizá en la consecuencia que va a pasar eso después ¿entienden? que yo creo que si él piensa fríamente por lo menos no públicamente se lo dice se frenó un poquito por el respeto que esa mujer se merece porque de ahí señores si hay alguien que gente es esa señora Chari entonces lamentablemente es lo único que yo lamento no tengo nada más que decir en este tema no me quiero meter mucho en este tema porque al final de cuentas todo lo mío y malo porque hasta vi que me mandaron que hizo un video y él me mencionó porque yo puse una carita Cristian Casablanca me dio risa que subió como tú ves cuando tú le pones un bebé dentro de una cosita que tú lo cargas y yo le pongo pero coño maestro y me pongo una carita riéndome de la imagen el de una vez que el video me mencionó ahí también y también vi que Amelia comentó yo no comenté nada yo puse una carita de la imagen yo no me voy a prestar para públicamente hablar ni siquiera opinar de eso y lo estoy haciendo aquí y mire con el respeto que lo estoy haciendo porque yo no me presto para este tipo de cosas pero entiendo que ahí los dos se fueron a lo personal lo que pasa es que muchas veces cuando el otro es más ácido cuando el otro es más ácido es que se nota más claro pero Santiago fue primero que le tocó una tecla que a él como hombre lo hirió entonces él no pensó en la consecuencia después vuelvo y digo lo único que lamento aquí que ahí te embarrá doña Chari pero después ellos dos pueden matarse Jenny Blanco sigo con lo mismo que expresé el otro día y es porque tenemos que además de irnos a lo personal tener que herir la dignidad del otro ser humano es ahí donde yo entiendo que no debemos llegar y a final de cuentas pues culpables son los dos porque cuando tú retas a alguien a un debate públicamente tú tienes que enfrentarte a lo que venga y si el otro lo acepta pues pasa lo mismo o sea que ahí los dos se buscaron ese mal rato y ese mal momento y entiendo que no debían llegar a ese punto de herirse de llegar ahí llegar tan bajo o sea no había necesidad de eso yo pienso que más bien debían aprovechar el momento para una conciliación y más bien lo perdieron tenían esa oportunidad ahí y la dejaron pasar y cómo reaccionó el panel respecto a ellos mira lo que pasó no pasó eso Cristian de una vez se paró y se fue pero todos estaban apoyando a Santiago claro bueno es que pero nadie estaba en conciliar pero por lo menos uno que finja pero en conciliar en conciliar la realidad es que el doctor estaba intentando conciliar pero al final del día todos los que están ahí trabajan para Santiago claro y Cristian Casablanca fue simplemente a una entrevista ok Tamara señores yo digo que cuando tú tienes personas en tu vida tú tienes que saber elegirlas no es que tú no compartas con gente que no tengas defectos sino que tengan defectos que tú puedas soportar y aparentemente la forma de ser de Santiago le choca mucho a Cristian ahora bien yo considero que Santiago sabía perfectamente lo que hizo cuando le dijo lo que le dijo a Cristian no quiero meter al maestro al medio pero sabemos que es la tecla todo el mundo tiene una tecla todo el mundo tiene una frasecita se lo prende todo el mundo tiene una frasecita y entonces Santiago supo por donde darle ahora voy a diferir contigo Amelia en el sentido de que Char y la víctima se tiene que sentir mal señores tú sabes toda la mujer que la relaciona con Santiago Santiago la han relacionado de que estaba con Ana Beato y que eso pasó con Ana Beato lo de que la puso al lado de la mujer de que una muchacha de que una tal Casilla de que una modelo de que una maquillista de que una muchacha en Boston a él le pega muchísimas mujeres y Char y tiene que saber esa información yo considero que quien salió perdiendo realmente fue el maestro porque entonces le dio donde donde le duele y al mismo tiempo se vio mal con la respuesta si se vio mal entiende entonces él supo como manipular al maestro y él es un tipo frío Santiago pero el maestro no el maestro tiene sentimiento el maestro es muy pasional y muy temperamental y esa misma pasión señores lo voy a decir ya por última vez va a haber una muerte aquí porque nos seguimos yendo a lo personal nos seguimos yendo a lo personal y va a haber una muerte lamentablemente pronto chacho oye que te lo dije hoy tú viste como Mertín agarró y sacó una pistola y la sobo así en medio de cámara adivina que estamos toditos armados aquí coño ay que fue aquí toditos estamos armados y si te lo vamos a agarrar y matarlos todos aquí la vamos a matar porque todo el mundo quiere pistola vayan a Instagram y ahorita vamos a publicar vayan a Instagram para que vean esta lluvia que maldita baila los ojos Sabrina yo estoy pensando que estáis en serio te dé gracia con eso por favor oye a mí se me bajó el corazón la pistola de batallido es muy similar a él diablo mira yo mira de verdad Jenny ahora yo te voy a ver a ver Jenny ahorita le dio un beso ahora no sabía que hacer para calmarlo coño mano que vergüenza debe tener todo el mundo viendo detrás ¿por qué pi? ¿por qué? por esa alma que sacó ese muchacho sacó una pistola que da alegría que da felicidad por delante y por detrás ay señores esto ha sido jugador